Hablamos de honguito y decíamos, honguito lo vuelve a hacer. Si yo digo honguito lo vuelve a hacer, ¿a qué me refiero? Chocó de nuevo. Ok. Si yo digo... Chocó o sirvió juca. Si yo digo chedi, lo vuelve a hacer. Se metió en un chisme. Ok. Si yo digo toquilla, lo vuelve a hacer. Se metió con la Virgen de la Sagraciana. Habló de leche. O un escandalito también. Me quedo con toquilla. Se encaramó en un vehículo, en plena vía pública, bailando de manera obscena, delante de niños, ancianos y adolescentes. Y adolescentes. Así que tíralo. Con esas pelucas rojas ya yo no sé quién es quién. Bueno, pero lo que está de moda es el rojo ahora. Sí. Mira ahora, ¿eso dónde es? ¿En Guidia? No, amor, eso viene siendo como en la zona oriental y ahí no debe de haber niños. En la avenida España. Es importante saber y recalcar algo. ¿Qué cosa? Hay una campaña ahora mismo, ¿verdad? Con la policía que están decomisando, ¿verdad? Para los vehículos que tienen bocinas grandes y en alto volumen escandaloso. Pero ahí se van a la vida de mí, hijo. Pero por eso digo, lo estoy llamando para que se les tiren. No me diga que toquicha ahora es encargada de averiguar qué carro tiene bocina grande o no. Ella se sube arriba del carro y si lo mueve mucho, ese tiene. Señores, de verdad, ¿ustedes saben algo? ¿Qué cosa? Yo estuve no hace mucho en Alemania y yo le pregunté a un amigo mío productor que habla español. Ajá. Le pregunté, alemán, ¿verdad? Él habla tres idiomas. Yo le pregunté qué le parecía la sociedad dominicana, qué concepto él tenía de nosotros. ¿En qué idioma tú se lo preguntabas? No, 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 en español, porque habla español. ¿Sabes lo que él me dijo? Importante. Él me dijo, por lo que veo y por lo que suben y por todo lo demás, imagínate que tú vayas a un zoológico en Santo Domino. ¿No es verdad? Ok, retomando la toquilla, bailando arriba del carro. A mí no me parece que esté tan mal, porque realmente es un lugar abierto, donde si hay mucha música no creo que le vaya a molestar a muchas personas. Y la he visto bailar mucho peor, la he visto mucho más desnuda y la he visto mucho más descarada. O sea, este video no me parece de lo peorcito que he visto de ella. Ahora, ahora, ¿qué sentido tiene contratar a toquilla en una discoteca se la vemos en la calle bailando así? Igual que todas las famosas que se la pasan bebiendo en cualquier antro de la avenida Venezuela. ¿Ha visto a Miriam Cruz bailando así? Pero es que ella no es... Miriam Cruz, ¿por qué no puede por lo vieja que está? ¿Ha visto a Nati Natasha bailando así? No, Nati Natasha no vive aquí. ¿Ha visto a Miriam Bailando así? No compare, no compare, mi vida. A toquilla siempre le ha gustado eso. ¿Ha visto a Marta Heredia bailando así? No. Y óyeme una cosa, tú la ves ahí, mi amor, y de seguro en la discoteca de al lado, ella se está presentando y la gente va y paga, porque le encanta todo esto. Qué feo, qué mal. ¿Tú sabes a quién le encanta a toquilla también? ¿A quién? A una cantante maldita, a una rapera internacional, a la que le dio el taconazo en la frente a Cardi B. ¿Cómo? ¿Quién es esta? Nicki Minaj. Ah, bueno, ok. La Nicki Minaj en sus historias de Instagram posteó un video de toquilla, la dominicana, mi amor. Así me gustan los sabores completos. Nicki Minaj comparte videos de toquilla en sus historias de Instagram. Ay. Toquilla es un video haciendo un tistón con una canción de Nicki Minaj. Ok. Y Nicki Minaj, de los cientos de miles de millones de tistón que le enviaron, eligió tres nada más. El tercero fue el de... Toquilla. La intérprete. Ah, y yo pensaba que Nicki Minaj, su consentida era Alianni García. No, ahorita fue Alianni que le dio reposa. Ahora Alianni va y mardiza a toquilla. Yo me siento bien por ella, sí. Mira, ahí está parecita del video del tistón. Eso tiene audio, muchachos. ¿Será que el copyright no los tumba? Dale, yo me arriesgo. Mi vida, lo que me sorprende es que en ese video Toquilla está vestida bien. Sí. Está decentica. Está bonita. Sí, sí. No está, mi amor, en cada mes de un carro y enseñando todo. Miren, en la parte de arriba sí fue la Nicki Minaj de su cuento oficial, mi amor, en sus historias. Exacto. Yo no tengo visa ni pasaporte. ¿Dónde fue eso? Eso no es aquí, eso es en Estados Unidos. Eso es en el parque veros. ¿Dónde estaba Nicki Minaj? Sí. ¿Y ella tiene visa? ¿Quién? ¿Tokicha? ¿Tokicha. Claro, niña. ¿Quién tiene visa de artista? Ay, verdad que ella fue para los premios el otro día. Y ella estaba en México también presentándose y todo eso y está viviendo en Miami. ¿Para ti cómo quiere? ¿Te gusta más que a mí la toquicha? No, lo que pasa es que yo estoy en la actualidad. Yo pensaba que también se había tirado por el paso, para hacerse la bolsilla con Ana Carolina. Ok.